hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beate y soy una lituana que vive en méxico y bienvenidos a este nuevo vídeo relacionado con mi país natal lituania y con un tema que tal vez a algunos de ustedes les pueda parecer un poquito extraño pero pienso que puede ser finalmente útil y es sobre las gasolineras como lo dice el título del vídeo si el día de hoy quiero compartirles a los nombres de gasolineras que existen en lituania y también más o menos el precio de la gasolina que bueno siempre cambia así que el precio que les voy a dar hoy no necesariamente va a ser el mismo mañana o cuando vean ustedes este vídeo pero de todos modos espero que este vídeo les parezca interesante y útil también y pues nada entonces si les gustaría escuchar todo esto obviamente quédense a ver este vídeo nada antes de grabar este vídeo como siempre me puse a investigar porque pues yo no sé nada la verdad antes de irme de lituania o sea antes de mudarme a méxico yo no sabía manejar y tampoco sé manejar ahora pero obviamente por decir hace 10 años llevo aquí 8 años pero hace 10 años posiblemente los nombres eran otros digamos que de las gasolineras porque sinceramente no me fijaba mucho en esto digamos así porque pues no manejaba y si iba en tren en autobús o en el carro de otra persona pues me daba igual tanto el precio como el nombre de la gasolinera digamos así pero pienso como les dije al principio o sea en la introducción del vídeo que este vídeo puede servirles más que nada porque si deciden ir a lituania y rentar un carro este o una motocicleta no sé si se rentan pero bueno un coche digamos así lo quieren a rentar y obviamente si lo rentan van a tener que a buscar una gasolinera y tal vez este a este vídeo les pueda ser útil de alguna manera y también estar listos a para el costo digamos que de la gasolina que también ya se lo acabo de decir cambia si este vídeo lo ven desde no sé dentro de cinco años obviamente el precio al precio de la gasolina no va a ser el mismo incluso cuando me puse a investigar a prepararme para este vídeo el precio de la gasolina eran uno digamos así y de diésel también porque se usan los algunos carros lo usan en lituania pero de repente hace como un par de días dije voy a checar porque vi algún artículo sobre que subieron los precios o algo así dije si es cierto o no y si es cierto subieron los costos así que bueno el precio que les voy a dar de la gasolina es como un aproximado obviamente se lo voy a dar en euros así que si me ven de otro país también se lo voy a dar en pesos mexicanos mexicanos como un aproximado pero si me ven desde otro país donde la moneda es otra no sé desde argentina o chile etcétera o no sé puerto rico yo qué sé entonces hagan la conversión del euro al a su a su moneda para que tengan una idea porque yo tampoco tienen tengo idea de cuánto cuesta la gasolina en sus a países tengo una idea más o menos a dios así porque medio me fijo de cuánto cuesta la gasolina aquí en méxico y pues nada entonces a primero que nada lo que quiero decirles que cuando llegué a méxico hace la primera vez hace 14 años a estudiar me sorprendió ver a puras gasolineras del mismo nombre que eran pemex y dije aquí que no más una gasolinera y dije bueno pues es un poco raro para mí porque como les acabo de decir aunque no me fijaba realmente en las gasolineras en lituania pero bueno se me habían grabado algunos nombres o sea pemex obviamente no existe en lituania pero no veía aquí al llegar ninguno de esos nombres que yo conocía ya sea en lituania lo había visto ya sea tal vez en los artículos sobre los países de o sea del mundo otros países del mundo etcétera como marcas por así decir o nombres reconocidos pero aquí nada cero obviamente ahora hace unos no sé mucho hace dos tres años a la situación ha cambió y ya en méxico al menos en la ciudad de méxico y las afueras a donde yo he ido a donde me ha tocado ir porque luego me dicen no es que mi ciudad es así o en mi pueblo es así sí bueno físicamente yo no puedo visitar a las cien cientos y miles de ciudades y pueblos que hay en méxico pero si he ido a bastantes pueblos y ciudades y en el camino he visto bastantes gasolineras digamos así entonces ya las hay no solamente de pemex que es una compañía mexicana haciendo que también hay shell creo y no me acuerdo que otras que otros nombres shell por ejemplo es uno de los nombres que yo a que yo conocía incluso una vez me me tocó traducir un documento de la de la compañía no sobre la gasolina las gasolineras en sí pero sobre digamos que bueno las cosas de la compañía y entonces por eso me sorprendía al llegar aquí también me sorprendí hace 14 años del costo de la gasolina porque yo no recuerdo cuánto exactamente costaba en lituania pero aquí cuando llegué costaba como 11 12 pesos en mexicanos y que esto sería pongamos que 50 centavos de dólar y yo sé nomás que pues en aquel entonces en lituania la gasolina era más cara entonces dije que barata la gasolina incluso cuando volvía a venir aquí todavía seguía barata tal vez ya no estaba 11 o 12 pesos tal vez a 14 o 15 pero seguía siendo más barata digamos así y pues eso lo que a lo que voy digamos así a que el costo cambie y las marcas que van a ver o bueno las compañías de gasolineras que van a ver en lituania no van no necesariamente van a serles conocidas digamos así pero me lo pueden dejar obviamente saber en los comentarios porque tanto a mí como a otras personas a él les puede ser útil esta información si ustedes me ven de otro país o sea de afuera de méxico y alguien pues quiere ir a su país no no solamente al mío y bueno entonces a que a que digamos que compañías de gasolineras pueden ver en en las carreteras o en las calles de las ciudades de lituania y unos de los más como reconocidos o conocidos o no sé si populares pero digamos que los más reconocidos sería look oil a creo que es una compañía rusa me parece de eso no no estoy segura pero pueden buscar el nombre look oil también statoil bueno lo voy a pronunciar tal y como lo pronunciaría en lituano no look oil a statoil y también neste oil antes yo recuerdo que hace como una década creo que no existía en este oil o apenas empezaba a aparecer pero look oil y statoil sí sí existían esas a esas compañías en en lituania entonces estas son de las más más como conocidas reconocidas pero en la pantalla les estaré dejando otros tantos nombres de las gasolineras que según tengo entendido no necesariamente están en todas las ciudades o en todas las carreteras algunas son como más desiertas tal vez zonas de del país de ciertas carreteras por así por así decirlo pero si ven estas tres son como las las que más van a ver digamos en lituania y sepan que bueno es una gasolinera otro comentario que les quiero hacer en este vídeo para que también estén preparados por si en su país a la cosa de las dos o sea la cuestión de las gasolineras digamos así o del servicio que se da es parecido como es en méxico es decir que llegas y hay un personal digamos así que te atiende que usted te ayuda a cargar la gasolina también te limpia a tu parabrisas y te checa las llantas etcétera etcétera en lituania realmente esto no existe hay gasolineras que si tienen sus como tienditas y es a donde en algunos casos vas y pagas por la gasolina pero tú la cargas tú te tú mismo te das ese servicio digamos así y también hay gasolineras completamente automatizadas es decir que no hay nada ni una sola alma no hay tiendita no hay nada digamos así a solamente está la gasolinera y pagas con tarjeta obviamente en este caso no puedes pagar con en efectivo digamos así y si algo no te sale bien si no sabes cómo hacerle bueno no hay a quien preguntarle en las gasolineras que acabo de mencionar a donde si hay tienditas normalmente hay personas o sea personal que se encarga digamos que de la gasolina gasolinera en sí digamos así y ahí es donde si no saben si no entienden por x razón cómo funciona digamos este 5 nunca lo han hecho en su vida entonces ahí obviamente pueden ir a preguntarle a esa persona por si sale algo mal por si no entienden algo por o sea la cuestión que sea digamos así entonces yo o sea les recomiendo por por si las dudas mejor buscar gasolineras que si tengan personal digamos así o sea no personal que los atienda o sea que les haga ese servicio les dé ese servicio de carga la gasolina sino que pues haya personas a las que puedan preguntar en inglés obviamente es lo mejor no les puedo asegurar de que esté toda la gente en las gasolineras sepa hablar inglés pero bueno conseña se entiende digamos también y porque si se paran en una gasolinera y donde no hay gente y tienen 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 que hacerlo ustedes mismos todo y les da miedo lo que sea si lo van a hacer bien o no pues mejor busquen una que si tenga gente y bueno para terminar este vídeo sobre las gasolineras y cargar el gas obviamente hay que tocar un poquito a la cuestión de los precios que ya les mencioné al principio obviamente que se me hizo muy barata la gasolina aquí cuando llegué a méxico la primera y la segunda vez incluso sigue siendo más barata aunque no es nada barata ahora ya está 22 o por ahí depende de la gasolinera digamos así pero también suben y bajan los precios en lituania es lo mismo y también les acabo de decir hace unos minutos que justo antes de grabar así por así decir este vídeo hace un par de días resulta que subieron los precios pero como sea se los voy a dar como un aproximado hay carros que cargan gasolina y hay carros que cargan diésel o gas digamos así y pues el gas resulta normalmente ser más más barato el litro está pues estaba estos días alrededor a más o menos de 70 centavos de euros de euro lo que sería tal vez unos 17 18 a pesos es gas gas lpg luego dice le cuesta más caro estaba entre un euro 15 un euro 20 depende de la gasolinera lo que sería entre 28 y 30 pesos mexicanos y a la gasolina es la más cara las hay como de diferentes también a tipos así como aquí en méxico estaba entre un euro 35 centavos y un euro con a 45 centavos lo que vienen siendo unos 33 pesos mexicanos así que aunque en méxico a la gasolina si es cara como pueden ver en lituania es aún más cara y posiblemente alguien de ustedes dirá bueno pero ganan en euros pero se gasta todo en euros no la comida el gas este la calefacción en invierno etcétera o sea si pagas a no sé si tienes hijos y pagas alguna escuela y que si de deportes que si de música lo que sea de arte se paga todo en euros se gana en euros pero se paga también en euros obviamente a lituania no es a el maíz el país el país más caro de europa digamos así pero para el nivel de vida que hay realmente los precios son muy altos de la gasolina y otras cosas obviamente así que por el simple hecho de que la gente gana en euros no quiere decir que sea millonaria y pues nada hasta aquí este vídeo un poquito tal vez extraño o raro como se lo dije al principio nada más que nada por el tema pero yo creo que puede serles útil si piensan ir a lituania y piensan a rentar algún vehículo porque finalmente las gasolineras forman parte de la vida diaria de muchas personas de cualquier país el hecho de que yo no sepa manejar digamos así y en sí pues no me importan mucho las gasolineras o incluso el costo de gas no quiere decir que ustedes no les importe o a otras personas que manejan algún vehículo no les importe esta cuestión así que por eso les traigo este vídeo que les espero que les sea útil que les sirva para cuando vayan a lituania y quieran rentar un carro esto podría ser un tema aparte las compañías que rentan por ejemplo coches en lituania obviamente la manera más fácil digamos sin complicarse tanto la vida es hacerlo en el aeropuerto pero mucha gente opta por hacerlo en línea y hay ya pues varias compañías en lituania que lo hacen justo de esta manera o sea no tiene que ser o sea no tienen que rentarlo desde el aeropuerto pero bueno vamos a ver si hago este vídeo y nada yo espero que este vídeo les haya gustado que les sirva para su viaje en lituania y si este es el caso por favor denle me gusta comparten este vídeo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal a lituania dejen sus preguntas o dudas si es que las tienen suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho y nada les mando muchísimos besos y abrazos y me cuido mucho y nos vemos en un próximo vídeo bye bye